El éxito fue en 1965. El equipo no era visto como un candidato al título, pero las nuevas incorporaciones del equipo hicieron toda la diferencia. Zigzag Matizak vino del Yalke y anotó 12 goles en esa temporada para transformarse en el mayor goleador del Bremen. El entrenador de 61 años, Billy Fisken-Mullhawk, forjó un equipo que desconcertaría a los críticos y que lograría una codiciada victoria por 3-0 sobre Borussia Dortmund el 8 de mayo de 1965, para asegurarse el título, cuando el favorito Colonia caía en un empate 0-0 contra el Nuremberg. Billy Fisken-Mullhawk, un educado entrenador de la vieja escuela, escuchó el informe del partido del Colonia en la radio y salió corriendo a celebrar. Werder Bremen era campeón. Dos jugadores de Bremen hicieron una contribución sobresaliente esta temporada. Max Lorenz y Klaus Matizak. El par incluso apostaba su cabellera a que Werder ganaría el campeonato alemán. A todo el equipo le fue entregado un reloj pulsera y 5.000 marcos alemanes por ganar la Bundesliga. Pasó mucho tiempo hasta que un jugador de Werder Bremen recibiera una bonificación. El siguiente título del Bremen llegó 23 años más tarde. No había forma de controlar a los jugadores o a los fanáticos el 5 de mayo de 1988. Después de casi dos décadas y media, de espera, Werder Bremen finalmente ganaba su segundo título en la Bundesliga. ¡Gol! 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 El fútbol de Alemania, o digamos, 18% es muy rindicioso para nosotros y muy bonito también para los amigos de Bremen y para la ciudad de Bremen que hemos llegado hasta años. Y ya hemos conseguido un reloj. Parecía que toda la población de Bremen había salido a celebrar con los inverosímiles héroes esa temporada. Todos le presentaron sus respetos al entrenador Otto Rehagel, que se ganó el apodo de Rey Otto. Con él al timón, Werder Bremen era una potencia a tener en cuenta. Dos años antes, Werder perdió el título ante el Bayern Múnich por diferencia de goles. Pero en 1988, los verdeblancos estaban en una clase aparte. Incluso derrotaron al Bayern 3-1, un paso importante para asegurarse el título. Striker Karthens Riedel anotó 18 goles en una temporada que nadie olvidará. Bremen estaba en la cima y saboreando cada segundo. En la trigésima fecha de la temporada, Werder Bremen derrotó al Eintracht Frankfurt para adjudicarse el campeonato. Riedel anotó el gol del campeonato, quedando cuatro partidos por jugar. El equipo del Rey Otto tenía el tesoro en la bolsa. Increíblemente, Rehagel solo habló del título luego de finalizar la temporada. Otto Rehagel fue el cerebro del primero de muchos títulos en su carrera. Y los seguidores de Bremen ni siquiera pueden imaginar un momento sin su Rey. Otto Rehagel nuevamente llevó a Bremen al título en 1995. Pero en esta oportunidad, Werder tuvo que tocar todos los registros en un clima impresionante de la temporada. En la fecha final, Bayer estaba por sobre el Werder Bremen en la tabla, gracias a una diferencia de un gol. Y eso creó un final digno de una película de Hitchcock. Bremen enfrentó a Stuttgart en el partido final, mientras que Bayer tuvo que enfrentar al Schalke. En Stuttgart, Borovka hizo un pase increíble que encontró al suplente de Bremen, Berl Hobsch. Anotó para colocar a Werder delante. Y justo dos minutos más tarde, Hobsch le hacía un pase a Thomas Wolter para colocar el 2-0. El segundo gol de Wolter en la temporada fue un gol crucial. Luego Hobsch volvió a estar en el marcador al anotar su séptimo gol en la temporada y colocar al Bremen 3-0. Rehagel había firmado con Bosch de Leipzig en el receso de invierno. Y no lo decepcionó. El hombre que se encuentra al lado de Rehagel es Thomas Schaaf, que era jugador del equipo en ese entonces. Durante el partido, Rehagel le dijo a sus jugadores que Bayer iba ganando solo por 3-2 contra Schalke. Y que las cosas podían ponerse parejas. Pero no fue así. Después de una temporada colosal en la que jugaron a alcanzarlos, Bremen tenía asegurado el tercer título alemán en su historia. Bayer había retenido el primer lugar durante 32 fechas de juego. Pero aún así, Bremen había arrebatado el título de su rival de gran nombre. Rehagel había pasado a ser un entrenador de clase mundial. El tercer título de Bremen estaba en la bolsa y todos adoraban al arquitecto, el rey Otto Rehagel. 11 años más tarde, un protegido de Otto Rehagel llevaría a Bremen a otro éxito en la Bundesliga. Thomas Schaaf había jugado bajo las órdenes del entrenador estrella y también había estudiado. En 2004, Schaaf incluso superó a su anterior jefe cuando Werder dio una demostración deslumbrante de fútbol tras otra. Quedando tres juegos en la temporada, los verde-blancos derrotaron al Bayer por 3-0 en su propio estadio para asegurarse el título de la Bundesliga. Lo que siguió una de las celebraciones más grandes que haya visto la ciudad de Bremen. Después de todo, ganar el título y derrotar a tu mayor rival es siempre una razón para celebrar. La temporada 2003-2004 resultó ser una de las más exitosas en la historia del club. Thomas Schaaf y Klaus Hallow se lo llevaron a la victoria en la Copa Alemana también. Como si eso no fuera suficiente, el goleador Ailton anotó 28 goles para transformarse en el máximo goleador de la liga en una temporada inolvidable. No se mueva, ya regresamos. Grandes jugadores han llevado la camiseta del Bremen. Goleadores como Klaus Hallow y Rudi Boller. Y grandes estrategas como Andy Herzog y el artista del tiro libre Mario Basler. En años recientes, jugadores tales como Miroslav Klose, Johan Mikud y Ailton han contribuido con su magia al juego del Bremen. Pero la leyenda por excelencia no estaba en la cancha, estaba escondido cerca, al costado del mismo. Ningún entrenador en la historia de la Bundesliga ha puesto su sello en un club de la manera que lo hizo Otto Renhagel en Werder Bremen. Gracias por su cuando estuvo allá otto fue coronado rey de bremen y hasta estos días mantiene ese título fue simplemente el más grande de todos los tiempos a innumerables entrenadores les ha resultado imposible seguir su trabajo sus protegidos fueron los únicos que pudieron acercarse al nivel del éxito de rey hagel de verdad es es mi fútbol y en gönne ich alles y hame una muy buena mannschaft zusammen se hagan immer gut meine ehemaligen spieler thomas schaaf y claus allost haben das wirklich gut fortgesetzt was wir damals begonnen haben also dass man das wichtig ist dass man in der auswahl der spieler lang überlegt wen man holt weil das das wichtigste ist weil ich kann ja als trainer keine store schießen es müssen ja die spieler machen könig otto von bremen hast du lang und gut regiert war's mehr als ein trainer wusstest immer was passiert könig otto von bremen du nimmst jetzt deinen Hut aber was auch geschehe otto finde ich gut los seguidores y el equipo cantaron una canción de despedida para su entrenador quiero auto el estribillo en admiración al maestro él es único en el duro mundo del fútbol profesional wir treffen uns in wien öfters in einem caféhaus waren auf besuch und wir sitzen zusammen plaudern drei stunden und es ist wie früh es ist jedes jeder zusammenpunkt wieder wunderbar das war die schönste zeit die drei jahre unter motore hagel in bremen una cita que no te puedes perder en bremen es un partido local del berder durante 90 minutos los jugadores del bremen y el entrenador se transforman en la cara de toda la región permanecen juntos muy juntos los seguidores se toman en brazos todo el espectáculo es una impresión duradera incluso si bremen es menospreciado por ser un pequeño pueblo das ist unverdient weil wir hier eine arbeit machen die in jeder großstadt glaube ich mit mit finger mit schnipsen und schnalzen belohnt würde ich finde wir sind oftmals unterschätzt und das tut mir ein bisschen weh aunque sintiera que tenía que hacer lo contrario para el director de medios tino polzer no había otra manera ha sido un gran fanático de los verdeblancos toda su vida de joven seguidor del equipo a comentarista de televisión y finalmente trabajando para el club mismo polzer el fanático siempre ha estado donde está la acción es es normalerweise vorbestimmt so wie es praktisch so abgeburt schon vorbestimmt war ein grün-weißer zu sein ich glaube da das für mich gilt was ich eben gesagt habe dass man öffentlichkeitsarbeiter für einen verein zu sein nicht lernen kann sondern dass man das wirklich im herzen tragen muss das für mich auch kein os kann andere fallen in frage kommen kann es lo mismo para auto ans un fanático de bremen de toda la vida el come duerme e incluso conduce verde y blanco de eso se trata gold el mega equipo berder bremen esta ha sido la rica historia del verde bremen goles goleadores que han marcado su sello en la historia de uno de los grandes del fútbol alemán es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!